Potente contra la transpiración, no contra tu piel. Descubrí 48 horas de protección con un cuarto de crema humectante, solo con el nuevo Duffman. Estamos con Francisco Bosch, potencia Duff de la fecha y qué fecha en la victoria de hindú. Francisco, te pregunto, ¿el esfuerzo premia al quien lo emite? ¿Es una frase bien aplicable para hindú? No la entendí bien, pero el esfuerzo sí, la verdad que el premio creo que del partido fue un esfuerzo grande que hicimos. Nada más que un esfuerzo, un desgaste grande, jugamos un rugby de muchas fases, fuimos para adelante, tuvimos la pelota en la mano, hicimos las cosas que teníamos que hacer me parece y esa es la satisfacción más grande. No solo que ganamos una instancia semifinal, sino que la ganamos jugando al rugby que jugamos todo el año. Esa era la respuesta que buscaba porque entendiste la pregunta entonces. Si sos amigo de las estadísticas, sabrías entender ya que es el tercer año en GONET y es la primera vez que clasifican a la final y en las anteriores finales ya sabés lo que pasó ahora del tetracampeonato. Sí, la verdad ahí correría que la tercera la vencida y que hindú cada vez que jugó una final de la urba la ganó. Perdimos muchas semifinales, pero las finales no. Ojalá que mantengamos la estadística, no soy muy amigo de los números, pero ojalá que sí. Yo venía con pocos tries y hoy hice dos, así que no sé, son cosas que pasan. Habías dicho que tres semanas de descanso se iban a ser muy largas, lo hiciste público en tu cuenta personal de las redes sociales, pero ahora te queda una semana más. Esa semana, ¿qué tan larga es? No sé, no sé qué voy a hacer, la verdad que mi jefe es de Newman, así que espero que no me haga laburar mucho. Espero que los muchachos de la 31 con los que laburo estén más tranquilos y tengamos una semanita tranquila, no tengamos lío en la ilia, nada. Así que ojalá que podamos descansar y tener un buen sábado, sábado que viene. Bueno, DAV premia siempre el potencia de la fecha, hoy fuiste autor de dos tries, tryazos, así que esto es para vos, el kit DAV. En representación también de todo el esfuerzo de hindú, porque ya has mencionado en otras ocasiones que un try no es tuyo, sino que es de todos. Bueno, muchas gracias, les voy a pasar de jabón a los muchachos para que estén limpitos. Gracias Francisco. Gracias.